Con mucho respeto para Florencio Salinas, Salinas, hasta el cielo, de parte de toda su familia, y es el rey, Uyachay. Para recordar a un hombre, se necesita un corrido. Por todas sus enseñanzas, el viejón lo tiene merecido. Aunque se nos ha adelantado, en el corazón sigue vivo. Bonito estado de Oaxaca, Jukila es su distrito. De San José Vista Hermosa, la tierra donde ha nacido. Flores de Osalinas, Salinas, hombre humilde y sencillo. Siempre anduvo trabajando, en el campo los cultivos. Que no faltara el sustento, para su esposa y sus hijos. Pasó muchas dificultades, nunca se dio por vencido. Tus amigos de Vista Hermosa, siempre te recordarán. Y es puro JMS, la empresa del corrido. Por esas necesidades, la línea un día cruzó. En San José, California, en fábrica trabajó. Allá estuvo tres años, y a su pueblo regresó. A sus hijos les enseñó, a batallar en la vida. Le dio su bendición, cuando José dio partida. Con rumbo a la frontera, Dios bendiciera su vida. Para recordar a un hombre, aquí les dejo el corrido. Florencio, Salinas, Salinas, fuiste humilde y sencillo. En San José, Vista Hermosa, te recuerdan tus amigos.